La demencia de la gente Todo estará bien Descubrirá que el cruzar la habitación Está lleno de peligros Para que lo logre Deberás apoyarla Y tú Quien es la clave de su supervivencia Cuando se enfrente a la muerte Tendrá lo necesario para sobrevivir Que comience el juego Oye, oye ¿Quién es que está pasando? Debbie, Debbie Escúchame, Debbie Debbie, tienes que atravesar el laberinto Avanza, avanza Corre, corre Escucha, tienes que atravesarlo Tú puedes Tienes que correr rápido ¡Ayuda! Corre, tienes que pasarlo Tú puedes Más prisa Cuérele Esto es una locura ¡No puedo! Tú puedes Tienes que pasarlo rápido Tienes que correr rápido ¡Alto, Debbie! ¡Saca bien, se quema! ¡Espera! Creo que puedo ayudarme ¡Puede! ¡Dámese esto donde tenga! ¡Ah! ¡Algo de nuevo funcionó! ¡Algo de nuevo funcionó! ¡Lo tengo! ¿Listo? ¡Sí! ¡Fuera! ¡Más rápido! ¡No pares! ¡Qué tal de! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Vas muy bien! ¡No pares! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vas muy bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Corre! 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 ¡No puedo! ¡No puedo hacer una trampa! ¡No hay salida! ¡No es como una trampa! ¡No saldré! ¡No! ¡No! ¡Hay una escalera al final! ¡Ve por abajo! ¡Te ayudaré! ¡Sigue así! ¡Vené! ¡Ay! ¡Vené! 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 ¡Súbeme! ¡Súbeme rápido! ¡Rápido! ¡No te llegas a mí! ¡No te llegas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Busca la llave! ¡Debe haber una llave! ¡Busca la llave! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás esperando? Está dentro ¿Qué? ¡Lo pusieron dentro de ti! ¡Maldito! ¡No entiendo! ¡Unos errores! ¡Aguardo! ¡Aguardo! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Cierra que no quita, chavis! ¡No! ¡No! ¡Aguardo! ¡Aguardo! No! ¡Aguardo! ¡Suscríbete al canal!